hola qué tal mi gente bienvenidos a un capítulo más de chenecou blog en esta ocasión traigo algo nuevo y es una sesión de noticias de música urbana para que la gente se entere lo que está pasando con todos estos reggaetoneros bueno mi gente son tres cosas de las que quiero hablar una es de molusco tv es una figura de puerto rico que habla de música urbana tiene una trayectoria grande según lo que he visto quiero hablar de los dominicanos y quiero hablar de lo que está sucediendo con el alfa empecemos con el problemón que se armado con el alfa que se ha visto feísimo lo primero es vamos a un pequeñito resumen ustedes saben que va boni salió una foto del común con uno de los carros más caros que hay en el planeta por así decirlo y es un bugatti que cuesta como 4 o 5 millones de dólares que sucede mi gente que al backbone y lanzar eso eso se hizo viral eso fue tremendo esa noticia entonces qué pasa que una semana después o par de días después por decirlo de una manera viene anuel doble a y lanza una foto él en un bugatti que sucede que esto esto llama muchísimo la atención tanto por la foto que subió backbone y hace semana atrás y ahora que lo haga anuel qué pasa con esto que esto le conviene anuel esta bulla porque ellos estaban anuel y osuna tenían planeado lanzar el álbum los dioses entonces cuando tú tienes una bulla como esta eso hace que toda la gente quiera todavía ver más cuáles canciones van a salir en el nuevo álbum de osuna y anuel creo que hasta ahí me dejo entender pero qué sucede que viene el alfa el jefe y va al dealer donde estaba anuel y agarra y subo una foto en un bugatti diciendo el primer bugatti en república dominicana que sucede con eso mi gente que eso hace que inmediatamente le quite la atención a lo de anuel y osuna que estaban lanzando que estaban lanzando su disco y por qué le afecta porque recuerden que el alfa es un artista nuevo y que se compre un bugatti que cuesta casi cinco millones de dólares hizo que la que la que la atención la capa para el alfa la capa para el alfa dañando por así decirlo la promoción de anuel y osuna por eso hay mucho bla 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 que se está diciendo en las redes de que los boricuas hay par de cantantes que están molesto con el alfa incluyendo osuna y anuel que sucede mi gente que molusco que tiene un canal de youtube agarra y llama a la persona del dealer y le pregunta óyeme fulano compró ese carro y el dueño del dealer dice no el alfa no ha comprado nada qué pasó ahí que hizo que da al alfa como un tremendo mentiroso como un hablador ya ustedes se pueden imaginar ya ustedes se pueden imaginar y lo deja como un mentiroso tanto en república dominicana como puerto rico que consumen la música del alfa y eso lo hace ver feliz y qué pasa mi gente que luego de eso ya ustedes saben la crítica y la lluvia de la lluvia de crítica que ha recibido el alfa por eso pero una crítica fuerte mi gente entonces hoy el alfa subió este post que dice así este post mi gente que dice así quiero ser claro y expresar lo que realmente siento en mi corazón la fotografía del carro fue mal interpretada quiero pedir disculpas públicas anuel que me ha tratado mejor que un hermano y me ha ayudado mucho en mi carrera te amo de verdad y nunca saldrá saldrán de mi corazón todos los momentos y las cosas buenas que hiciste por mí fravián el y perdón si en algún momento te hice sentir mal yo sabiendo la verdad yo sabiendo la verdad que me amas de corazón pinas récord os una disculpen el malentendido no volverá a pasar emmanuel herrera entonces vemos ahora que el alfa pide disculpas por la mala interpretación que mucha gente le dieron a eso si usted vio ese post de cuando el alfa subió lo del bugatti usted interpréte lo a su manera eso ya uno se lo deja la gente como lo interprete no ok mi gente luego que el alfa sube eso os una dice un varón real tú eres familia bro somos hermanos te quiero mucho os una le dijo le dejó ese mensaje anuel doblea también le dejó un mensaje diciendo nosotros te amamos y te respetamos mucho en ningún momento hemos tenido nada en contra tuya mi hermano no ha pasado nada sigue representando rd con la frente en alto como como ese país hermoso lo merece kiko el crazy respeto jefe bendiciones el crow pedir perdón es de hombre un montón de artista fravián el y en manuel te quiero y te amo muchísimo pinas récord el que esté libre de pecado que tire la primera piedra eres un varón y como te dije en privado no es el que tenga culpa es quien sepa disculpar y seguir adelante soy tan dominicano como tú trabajo con con dominicanos y para mí el crecimiento parejo es válido si no si no me creen busquen pam pam dios te bendiga jake y le corazones de la gueto noriel un montón de artistas apoyando a el alfa el jefe ahora aquí viene lo que a mí me ha molestado que creo que de ahora en adelante los artistas dominicanos van a tener que ponerse la pila a lo boricua hay que dársela porque son gente que son disciplinados son personas que el género urbano prácticamente viene de ello el que diga que no está bien que es de panamá hayan surgido par de cosas de otro lado pero el género urbano viene de puerto rico para mí es la meca del reggaetón mucho respeto a dari yankee también que es uno de los iconos que a mí no me gustó lo que hizo molusco hay mucha gente que están en contra de eso hay mucha gente que no yo estoy en contra de lo que hizo molusco porque porque aquí viene un mensaje que dijo alcángel en una historia de él en instagram y él dice y por qué tú no le preguntaste a baboni cuando subió la foto si él se lo compró qué pasa mi gente qué verdad lo que dice alcángel porque si molusco tiene el teléfono de casi todos los artistas y vi una entrevista del alfa el jefe dándose la molusco incluso donde en esa entrevista el alfa el jefe le decía oye me te voy a regalar lo que genere tal canción de una canción que yo estaban hablando la entrevista alfa le dijo oye te la voy a regalar si se pega el dinero que genere eso te lo voy a regalar ningún artista hace eso sin embargo molusco fue muy dañino con lo que hizo y lo hizo a propósito mi gente porque ese pana se le ve en la cara que es súper hipócrita porque si él tiene el teléfono del alfa a quien él tiene que llamar no es al alfa es al alfa que tiene que llamar y preguntarle alfite lo comprate real no saca eso así de que hay yo llame en vivo y le pregunté lo que usted sabía lo que usted estaba haciendo y era para dejar lo que para dejarlo mal al alfa yo soy nosotros los dominicanos no con lo boricua ojo con esto pero sí como molusco hace un hashtag no queremos a molusco en república dominicana porque el pana señores el pan es doble cara súper doble cara y yo se lo voy a demostrar eso con par de gente que han dicho que le doble cara porque hay par de entrevistas a de gente que le ha tirado muchísimo fuetazo a él el tipo es doble cara y hay que tener cuenta con eso si lo hizo con el alfa lo va a ser con más personas mi gente con más personas del género urbano él se pinta de que le agrada lo dominicano pero mi gente eso es falso saben por qué porque lo que pasa es que a él le conviene tener público dominicano que de hecho es uno de los públicos que más lo consume en su página de youtube y mientras el dominicano lo está consumiendo el dominicano lo está llenando de dinero a molusco entonces mi gente yo soy que nosotros agarremos y armemos un hashtag no queremos a molusco en república dominicana la puerta trancada porque les digo una cosa si al revés que un dominicano le hace eso a un boricua nosotros jamás volvemos a entrar a a puerto rico porque los boricuas son súper unidos entre ellos entonces ojo que con lo que digo no es en contra de los boricuas en contra de molusco molusco un puerco mi gente molusco todo lo que hace con su con su segunda pero por qué él no agarra y llama al alfa el jefe de frente si tiene el nombre fulano te compraste el bugatti porque no lo hizo porque no lo hizo con backbone eso que llamó al dealer oye es verdad que backbone y se compró el vaina óyeme y yo sé que la justificación de molusco sería no se puede comprar el alfa con backbone y mi gente uno no puede subestimar a la gente porque el alfa ha pegado pila de tema mucho tema y qué sucede con eso que tú no sabes si el alfa tiene sus millones de dólares para comprarse el carro no podemos subestimar o se lo pidió prestado la mitad otra gente entonces molusco ahí quedate feo mi hermano y los dominicanos no pueden dejarse no pueden dejarse mi gente así que nada mi gente esta es mi opinión quiero saber la tuya en los comentarios estamos super activos así que ya tú chame chenecó bla chame 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 ch